La ley MIPE, incluyendo sus últimas modificaciones en julio de 2013, con la ley 30.056, permite que puedas formalizar a tus trabajadores bajo el régimen laboral especial. Este régimen tiene la ventaja de ofrecerles a tus colaboradores un plan laboral con un paquete menor de beneficios laborales que en el régimen general, como por ejemplo, la reducción de 30 a 15 días de las vacaciones anuales. Además, optar por el Sistema Integral de Salud, SIS, en vez de E-Salud, cuyo costo es menor. La eliminación de la CTS y las gratificaciones están entre las características más importantes de este régimen laboral especial. Recuerda que debes ser una micro o pequeña empresa para poder acogerte al régimen laboral especial. Para acceder a este régimen, debes realizar lo siguiente. Primero, debes inscribir, por lo menos a un trabajador, en el registro de la micro y pequeña empresa, también conocido como RMIPE. Para ello, debes acceder a la página del Ministerio de Trabajo, MINTRA, y acceder a la sección de RMIPE. Bajo las nuevas modificaciones de la ley, RMIPE será administrado por la SUNAT. Segundo, recuerda que todos los meses deberás realizar tu declaración de planilla y pagar 15 soles por trabajador al Sistema Integral de Salud, también conocido como SIS. Tercero, deberás hacer las retenciones de quinta categoría y los aportes de fondos de pensiones de tus trabajadores.